¡Ya está! ¡El jugo riz! ¡Sírvele a mí! ¡Wow! ¿Se ve distinto ahora? ¿Listo, mapache? ¡Aguarda! Si bebo esto, nunca obtendré mi diploma. ¿Qué importa? Solo es un pedazo de papel. ¡Ya sé eso! Pero nunca dejarás de burlarte de mí. ¡Olvídalo! No me volveré a burlar de ti, lo prometo. Por atontarnos. Por atontarnos. ¡Salud! ¡Fantan! ¡No!